Rabona se vino hasta Firmat para hablar con el Walter Fernández, ¿futbolista o cantante? Decime vos. ¿Futbolista ya no va más? El cantante sí, ¿por qué no? Un artista que trata de vivir con la música. ¿Siempre quisiste ser futbolista o estuvo esa pelea entre el futbolista y el músico? La pelea estuvo, fútbol o música, pero acá en el interior, en los pueblos chicos, la posibilidad de ser el músico era mucho más difícil. Fuiste parte de una época gloriosa en Racing, primero con el ascenso, después con la Supercopa. Había muchos problemas, entonces se formó un grupo maravilloso, que yo siempre rescato eso, ¿no? El ascenso fue algo muy, para mí creo que es lo más importante, llevar a Racing a primera no era fácil en aquellos momentos. Y lo llevamos a primera y bueno, y empezaron a suceder cosas más lindas, vino la Supercopa, la Interamericana. Si te llevo a la noche de la final, del partido de vuelta, ¿qué recordás del post? No caés enseguida. Habíamos sido campeones de la Supercopa en un momento en donde ese campeonato al principio no le daban ninguna importancia. Y después se transformó en algo muy grande y cuando volvimos, que nos esperaba la gente en Ezeiza, fue algo muy, muy, muy fuerte. Realmente fue una copa hermosa, una copa grandísima, hermosa. ¿El hincha te lo sigue recordando cuando te cruza? ¿Te para y te dice gracias por las alegrías, Walter? Sí, me lo demuestra en las redes sociales, me lo demuestra en las filiales, me lo demuestra a cada momento. Y el orgullo es muy, muy, muy grande. Yo me siento, me infla el pecho porque a veces pensás que ya se terminó todo y realmente no se termina todo. Empieza otra vez, otra historia y te hacen sentir que todavía estás vivo, que todavía estás presente en ellos. Es cierto que en concentraciones, mientras seguías jugando al fútbol, ¿cantabas o te animabas a darle los primeros pasos al canto? Sí, con los muchachos de Racing, íbamos en micros que se rompían y ¿qué hacíamos? Cargábamos la guitarra, un bombo, cualquier cosa arriba del micro y nos poníamos a cantar. La Madrid atadía había mucho, hasta el Pato a veces se prendía en cantar un poquito, Miguel Colombati. Y nos juntábamos, cantábamos y pasábamos los momentos difíciles cantando, divirtiéndonos un poco. ¿Y hoy en día vas a filiales, cumpleaños? Yo sigo haciendo mis shows, en las filiales me llaman mucho para ir a hacer los shows. Cumpleaños, cena show y todo lo que aparece, ahí estamos. Me siguen llamando, yo digo el día que no me llamen más, canto tranquilo en casa. Pero por ahora me siguen llamando y bueno, ahí se trabaja bien y disfruto mucho. Para cerrar esta historia, entre el fútbol y la música, ¿tu sueño sería algún día cantar en el cilindro? Me encantaría, por supuesto, estar en el cilindro y cantar sería maravilloso. Tengo esas dos pasiones, ¿no? Que la vida me dio y las puedo disfrutar muchísimo. Y claro que estoy en paz, porque viví, vivo y siempre viviré, siempre. Me encantaría, por supuesto, estar en el cilindro, estar en el cilindro, estar en el cilindro.